Grupo de Oro Presenta Personalidades, quienes somos más susceptibles a ser detenidos desaparecidos por decir la verdad, quienes somos, seremos más susceptibles a ser detenidos desaparecidos por oponernos a las reformas y a las políticas neoliberales del Estado. Al contabilizar por lo menos 50 desapariciones forzadas solo en el presente año, integrantes del Comité de Familiares de Personas Detenidas y Desaparecidas en México, alzando voces, llevaron a cabo una protesta en el patio principal del Congreso del Estado, desde donde recordaron que los gobiernos han quedado a deber a los familiares que exigen justicia. Una de las integrantes, Laura María Orozco Medina, precisó que este 22 de mayo se cumplen dos años de la desaparición de Moisés Orozco Medina, tras ser retenido por policías municipales de Apatzingán, y hasta el momento son de los casos que se mantienen en total impunidad. Cuando te enfrentas a las mismas instancias que tuvieron que ver en la desaparición muy forzada de los jóvenes y que ellos mismos están generando el acoso hacia, por lo mismo de la seguridad de las familias, no se pueden estar trasladando por esta cuestión de seguridad y porque también no hay la voluntad de crear los mecanismos específicos para los familiares que tenemos son desaparecidos, porque son las mismas autoridades las que nos acusan. Entonces, lamentablemente no podemos reunir a todos los familiares y también una cuestión muy importante es esta parte de la distancia. Pero los casos ahí están y la denuncia está adelante. Jurídicamente nosotros llevamos el seguimiento de los expedientes y las investigaciones en la Procuraduría de todos los casos. Con imágenes de Daniel Gómez, información de Yamilet García, Agencia Cuadratin.